La tendencia que estamos llevando yo creo que es una tendencia positiva. Hay que conjugar, Ceuta es una ciudad que económicamente ya sabemos también que veníamos de una crisis ya por el tema de la frontera. La pandemia, si esto pasa rápido y en ello estamos trabajando con el tema de las vacunaciones, luego nos quedará la realidad social de la ciudad, que es una realidad económica difícil. Y tenemos que preservar también el empleo en una ciudad donde la gran parte de la actividad, esa actividad comercial y hostelera, pues evidentemente también ahí debemos conjugar esas medidas con las medidas sanitarias y creo que es lo que hemos hecho.